Onda cielo y toca la sierra Trabajando amigos, asentiendo la pierra Vaqueros montamos, trabajos borrachos Esperando a sentir el sol Para ir a México Vaztec Gold Lying in the hills of old Mexico Onda cielo y tú que la sierra Trabajando amigos y sintiéndole pierre Vaqueros montamos, caballos borracho Explorando asiente y el sol Donado México